Grupo Cero Televisión es una tertulia de actualidad social, política cultural, nada de cotilleo no nos interesa tu vida bueno, no te vamos a atentar esa negación no me interesa para nada para nada nunca estuve hay cosas que nos interesan bueno, esto no sé si es un cotilleo, pero Andrea Levy ha anunciado que padece fibromialgia ¿lo visteis? ¿quién es? ¿quién es? era antes una de las portas representantes del PP es que nunca dan buenas noticias el otro día otra presentadora muy conocida cáncer y vamos a ver, no me da vergüenza claro yo digo, ¿por qué lo dicen en público? para normalizarlo parece normal para usarlo mira, todos los artistas que están poniendo ahí en primera el otro que se murió de cáncer ahí durante la pandemia y están haciendo un bombo ahí del documental que le hicieron al enfermito unos meses antes de morirse eso no ha sido un daño terrible a la sociedad hace más de un siglo que ya se denuncia que la neurosis tiene tratamiento y que la neurosis puede ocasionar enfermedades orgánicas como estas que padecen esas personas pero la verdad ir presumiendo de de una enfermedad que tiene cura en vez de sacar en televisión lo que es los tratamientos y a profesionales que hablen de esos tratamientos y de la vida que es posible con esos tratamientos sacan a los enfermos a mí me llama la atención que es como si lo pusieran de héroes como si fuera algo como sobrehumano ya se quedan como las frases registradas como si fuera un pensamiento que tenga que dirigir a las personas que se cae en el victimismo y en querer idolatrar a una persona porque al fin y al cabo habla de la mortalidad de cada uno de nosotros y me parece algo desmedido la verdad que se está primando más se pone a las personas que fallecen como de héroes como incluso de personas buenísimas cuando están hablando de otra cosa bueno pero habéis visto el vídeo de la ONU la ONU ha publicado un vídeo donde aparecen donde aparecen personas mayores que vienen a decir que tienen como norma con nuestra querida norma pero ahí en el vídeo vienen a decir ya he vivido mucho y bien ya está que para mí tengo que dejar lugar a las nuevas generaciones os lo voy a pasar es verdad es verdad lo vi ayer todos hablando en inglés por supuesto por suerte que se vayan muriendo los americanos pero es unas ideas increíbles que hacen creer que entonces porque claro que se van a hacer van a enfermar van a caer en la enfermedad si ya la sociedad ya es un pero qué cosa es para es la ideología que además como la mamamos nos la chutamos ¿no? sin darnos cuenta porque entra por todo el lado pero sin uno acaba pensando así o en algún momento se sorprende pensando así porque es que es una alienación a esa ideología ¿no? ¿pero quién era el que decía viva la muerte? porque es una campaña es una campaña de la ONU es un pensamiento oscuro pero negro pero ¿no? pero recordemos que la ONU son está acusada de ¿no? de violación de cuando va a hacer misiones aparentemente de paz hay muchas denuncias por abusos y por violaciones de esos soldados de que la ONU practica ¿no? está en connivencia con la existencia de graves genocidios entonces van de buenos van de buenos y la gente que se muera porque hay sobrepoblación el titular dice con estas palabras yo ya disfruté de la vida nos quieren convencer que llegados a una cierta edad somos inservibles y que por lo tanto debemos dejar el espacio a otros es decir que nos apliquemos a nosotros la eutanasia ¡hala! un video de la ONU propaganda de la ONU para la tercera edad yo ya disfruté de la vida pero que barbaridad eso es un genocidio mira otra otra aparece Olga mira muy buenas Olga bienvenida ¿qué tal? hola Olga claro para eso tenemos que ¿qué? necesitaba unos minutos para mí disculpe sí, sí, sí por favor por favor pero tenemos reivindica tu derecho a vivir reivindícalo no, pero aquí a hablar que tenemos que dejar ahí para enseñar que esa es lo que llaman tercera edad tiene un discurso tiene una posición tiene una inteligencia una sabiduría donde tenemos mucho que aprender a ver ¿qué le daríamos a la eutanasia? claro es que es como por lo que decías antes de dejar pasar nuevas generaciones ¿no? como si no hubiera un lugar para todas las generaciones para cada generación ¿no? como si uno se lo tuviera que quitar a otro para no enfrentarse con los problemas de salud mental y que además la vejez conviene que desaparezca no hay para todos en la jubilación bueno pero no solamente por cuestiones económicas ¿no? porque también no soportar la vejez por esa transformación del cuerpo que nadie tolera pero es que no haya dinero para la vejez es que han robado el dinero de la caja social para la vejez y se lo han gastado en guerra eso es lo que pasa no es que no haya dinero porque todas esas personas han aportado durante toda su vida al sistema para que cuando ellos se jubilen haya dinero hay corrupción hay abusos y hay acumulación del capital hay evasión de impuestos hay robo al pueblo si el sistema funcionase tal y como está planteado y respetando la ley del sistema pues no pasaría esto pero se roba la gente que más lo necesita se le quita es así el águila le roba al colibrí mira estamos ahí leyendo a Marx y hablando del sistema capitalista dice el sistema capitalista te hace trabajar 12 horas y te paga 6 pero que eso es normal eso es normal es normal es decir quizás no el 50% pero que el capitalista te da trabajo y se lleva un porcentaje el 50% y el 50% esos son los países más desarrollados que hay otros que están como esclavos de categoría inferior realmente es un problema estos estados sí sí porque aquí hay esclavos modernos que son gente mal pagada maltratada en el trabajo y que se tienen que neurotizar disociar un poco para poder soportar eso y seguir viviendo pero aquí hay esclavos modernos también o sea que dicen sí 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 a todos sí a todos sí a todos bueno y ahora que va a ser el día de la mujer Menaza sacó una frase muy interesante para que también nos demos cuenta de que hay muchas esclavas modernas claro también ah por el día de la mujer que Menaza propone que una manera sin contagios de celebrar el día de la mujer sería que la mujer haga huelga de la mujer ese día que significa no cocinar no lavar no fregar no follar y dice y así todos los hombres sabremos lo que es una mujer bueno que si no hace si deja de ser esclava a ver qué es hasta ella va a tener que descubrir lo que es una mujer porque Menaza en uno de sus escritos dice si el dinero y el sexo provienen del mismo lugar la mujer está perdida es una esclava muchas mujeres viven así viven dependientes de un hombre viven entregadas a un hombre han abandonado el trabajo sobre su propia libertad sobre su propia vida y sin dinero no hay libertad si el dinero es de él y encima también tu sexualidad está entregada en él pues es una esclava y mujeres viven así que ya hay otro modelo de mujer también la mujer del siglo XXI que es otra mujer que trabaja que tiene independencia económica que puede hacer cosas de acuerdo con su deseo o por lo menos descubrir cuál es su deseo pero me parece que no es tan fácil llegar a ser una mujer del siglo XXI porque aunque en apariencia la mujer trabaja etcétera luego vemos que todavía siguen abandonando el trabajo por los hijos que caen en un montón de prejuicios ideologías que ya creíamos superadas pero que están en cada mujer y que se nota en su vivir que son muy fuertes es que son muy fuertes esas cadenas ideológicas porque son las que te las que llegan por todos los sitios no va a ser de la mañana a la noche el cambio a lo mejor se iba a dos o tres generaciones también es que me parece que si yo a mi hija la tengo así pero se acuerdan ahí lo que leímos el otro día en el último libro de amenaza el profesional que leí o entendí que decía que incluso bueno incluso además el cuerpo de la mujer está construido sobre esa ideología del hombre construida del hombre es decir que el físico en su cuerpo es un que está dominado sobredeterminado por esa ideología y además ella reproduce inconscientemente vive habita una ideología que ha producido el hombre y la reproduce por eso el psicoanálisis es una herramienta muy importante para todos pero para la mujer especialmente para producir esa transformación para que pase a ser un sujeto deseante y eso que implica pues implica trabajo implica compromisos sociales sí y otra cosa porque todos los movimientos bueno muchos movimientos feministas reivindican una igualdad que es otra vez una manera donde la mujer no quiere reconocer su deseo es que claro que tenemos que cuidar para no ponerla en el lugar de víctima eso es importante porque si no qué va a hacer siempre reclamando así como un niño que quiere liberarse de los padres es un delirio claro porque reconocer el deseo lo que decía ahora Olga es ya reconocerse mortal y a las mujeres nos cuesta mucho eso bueno como a todo el mundo pero la mujer es que no puede pensar el futuro como dice Menazan y tiene dificultades con la estrategia porque ahí ya implica reconocerse que algún día se va a morir ninguna va a salir viva de esto que sí pero a mí me parece que también hay que mostrar el vaginismo la falta de goce en lo sexual a mí me parece que también hay que ofrecer otros modelos diferentes que si no hay un pensamiento que comande otra revolución como dice Menazan el poeta es imposible porque a veces queremos imponer a los hombres también un modelo de renuncia de que tienes que renunciar a tu vida tus deseos para la familia para otras cosas y es como que se tira el balón uno a otro que es como parece que está el hombre contra la mujer y no se generan modelos nuevos diferentes en lo que se pueda incluir también lo psíquico el deseo lo social es como si no es uno es otro y tiene que haber otros modelos diferentes no el de renuncia solamente el que propone el psicoanálisis yo creo que por ahora es el único claro sí porque son tabús ahora que estamos viendo el tema de la clase hay cosas que son están en nosotros como tan arcaicas tan primitivas que es muy difícil de cambiarlas si no se hace un trabajo porque es una inercia que nos lleva es que en el cine se ve claramente toda la mujer en el cine que es infiel o que se enamora de otro acaba muriendo en la película acaba muriendo antes de tiempo o sea en la peli la matan o sea ahí está claro siempre hay un castigo asociado hay cosas que son que si no se produce ella misma se autocastiga ¿no? digo que muy fuerte la ideología está la moral también la moral religiosa que también recae sobre el hombre tampoco vamos a decir que el hombre esté libre de esas cosas pero que le da otro lugar al hombre también porque es en ese mundo hecho por pensado desde lo masculino también en el sentido de que le da un lugar al hombre que no deja surgir lo femenino la feminidad que por otra parte va a ser lo que contribuya a que haya una verdadera transformación si la hay incluir más lo femenino en todo en la política en las empresas en la familia en la calle porque sabes en la calle es todo gris claro yo diría incluir la heterosexualidad porque la heterosexualidad es esa diferencia eso es más acertado ¿no? porque tiene que cambiar la cabeza de la mujer porque mandas a la mujer del siglo anterior a comandar una empresa y es la misma ideología es el hombre tiene que cambiar la cabeza de la mujer tiene que tener otras perspectivas otras maneras de goce otra sexualidad bueno es que claro ha estado reprimida y se le ha impedido que pueda aprender a pensar que pueda aprender a tomar decisiones a equivocarse ¿no? hasta ahora era un objeto de decoración la mujer una cosa de acompañamiento y cuando no ha sido así pues ha sido reprimida o atacada que no es fácil eso pero yo diría también que si que darnos cuenta de esa importancia de la heterosexualidad porque es también fundamental para el sostenimiento de la especie porque caemos si no en el amor a uno mismo y ese al fin y al cabo bueno existe más amor homosexual que heterosexual en realidad está más exaltado culturalmente el amor homosexual ahora vemos también pero el amor homosexual que va más allá es decir que impide la introducción o la aparición del tercero eso es homosexual el tercero o de la novedad o de la novedad que se atenta contra lo nuevo lo nuevo en este caso decimos que es un pensamiento diferente al pensamiento masculino un pensamiento femenino que es más parecido a lo poético pero claro es eso es esa heterosexualidad donde se van a producir nuevas combinaciones para eso la moral se tiene que abrir sí porque esa heterosexualidad que tú dices la vía para conseguirla también como decía Olga es que es el psicoanálisis porque si no la mujer las tres vías que encuentra abiertas ahora mismo es la enfermedad como decíamos al principio o la homosexualidad la infidelidad el engaño la infidelidad que está súper castigada porque ya eres ya tienes entonces no queda más salida que la salud digo que irse pensar ya en otra posición teniendo en cuenta a lo inconsciente poder hacer nuevas combinaciones como decía Elena cosas poéticas en tu vida porque si no la toca la poesía va a ser una vida de esas común de la que hay un montón de personas que renuncian a la vida es decir que se conforman con el pequeño rincón que habitan y que no anhelan nada más claro pero eso que triste tampoco vamos a obligar a nada pero es algo pasa ahí son los arrinconados quedarse viviendo como mamá no es el destino de un ser humano pero hay personas que ya o sea que quieren salir de esa posición que ya están decididos a hacer un trabajo que ven que hay algo que eso no les cuadra no encaja muchísimas bueno pero fíjate que el día 2 la alienación está tan comprometido el uno como el otro hay que salir de Hegel hay que salir de la alienación donde no se juntan para ser uno también hay padres que a sus hijos hay padres que a sus hijos le dicen si estás muy cómodo aquí para qué te vas a ir ah qué perversión es una perversión máxima digo las instituciones ¿esto con qué tiene que ver las instituciones sociales están hechas para velar por esa importancia de la comunidad de la cultura para que el ser humano busque fuera y produzca un camino diferente al camino donde amor y deseo en esa frase que has dicho Elena en esa frase que dijiste que quédate acá que mejor que acá ¿dónde vas a estar? ¿qué qué cosa funciona ahí? ¿cómo que el hijo es una propiedad privada? Funciona como un objeto como el mueble que no quiero que no quiero desprenderme bueno yo creo que eso es una cosa que va más allá de la familia quiero decir que ahí en lo social últimamente veías ahí con el confinamiento se ve mucho es decir que los padres sois los responsables de los hijos están echando toda la sociedad ya se lava las manos y dice no se quiere encargar no hay no hay escuela para ocuparse no hay una profesores para hacer no hay nada entonces son los padres que dicen bueno eso es mío me tengo que ocupar yo para dejar ¿cómo? que dice como me tengo que ocupar yo lo hago como yo quiero y cada uno se mide es un momento de desorden y de desorden no hay un pensamiento que piense a los niños a los jóvenes a la gente en edad productiva a los mayores un pensamiento que pueda leer la realidad ¿no? donde están los puntos débiles también donde hay que trabajar que no es donde nos dicen normalmente está todo desplazado ¿no? lo que es lo importante está como si no existiera y se le da mucha importancia a lo que no la tiene ¿no? o sea hay una confusión bueno hay una intención en hacerlo así ¿no? claro del poder del el poder de la confusión todo desorden es contra revolucionario ¿eh? que todo desorden es contra revolucionario exacto claro es para que no pueda haber un movimiento pero viste ordenar quiere decir distribuir las categorías eso es ordenar una cosa es el padre otra cosa es el hijo otra cosa es el hijo ¿no? una cosa es el amante otra cosa es el marido esa es la discriminación que está negada totalmente ¿no? el orden es ese el orden de jerarquía jerarquizar las las relaciones humanas jerarquizar las relaciones humanas y eso sin el amor no se puede no se puede jerarquizar si no hay amor por el otro ¿eh? donde yo amo al otro cuando lo reconozco un otro separado de mí y ese es el amor el amor no es pegarse juntarse y hacer lo que yo digo yo hablaría de organización porque no es someter uno a otro sino es organizarnos para llevar adelante pues una tarea para llevar adelante una comunidad para pensar un futuro para pensar un progreso los niños del futuro tendrán otras estructuras otros conocimientos otros instrumentos para los cuales hoy estamos trabajando hoy no los vamos a gozar ellos sí pero si empezamos hoy al trabajar eso algún día ellos podrán curar algunas enfermedades que hoy no tienen cura podrán avanzar en ciertos pensamientos que hoy no pero tenemos que trabajar hoy claro hay un refrán que dice yo ya comí le preguntan a un señor ¿para qué planta un árbol? a esta edad si no vas a ver sus frutos bueno pero para el que viene yo ya comí ahora está todo en este momento es del yo 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 los poderosos enriquecerse todo lo posible para disfrutar ahora o porque como son inmortales ellos no mueren pero no parece un poco una época así melancólica total por la regresión no hay futuro no hay futuro no hay ilusiones y todo es lo que ya tuvimos el pasado fue mejor mi mamá y ahora viene ahora viene la venganza de los niños que todos esos niños que han estado tratados como mercancías como penes como falos como si retenidos están saliendo van a salir ya ya van a salir o sea no eso tiene sus consecuencias también hacer ese trabajo en contra de la gente en contra de los deseos en contra del crecimiento en contra pues luego el otro eso ese es el producto de eso ¿no? porque ahora hay un egoísmo también ¿por qué no los ayudan a vivir a esos hijos? porque es en contra del hijo ¿no? ¿por qué no los ayudan? que también habrán hecho con ellos lo mismo es que llevamos varias generaciones el Simón sí dice que no es contra el niño o que la relación del padre no es con el niño es con su propio padre su propia madre ¿no? claro está realizando eso que él mismo le hubiera gustado realizar ¿no? se acuesta con el hijo porque es lo que él hubiera hecho claro porque esa esa organización debería empezar por ahí organización de ley la ley humana la más simple la familia es el primer lugar para civilizarnos la interdicción del incesto digo las leyes que las consultas médicas el profesor de escuela todas esas personas que día a día están en contacto comunitariamente con los padres son los primeros que tendrían ¿no? teniendo un conocimiento psicoanalítico denunciar esas cuestiones tan sencillas de que los padres se acuestan con los niños que se bañan con los niños de que hablan todo con los niños esas pequeñas organizaciones o cambios familiares que tanto incidirían en la salud familiar tendrían que ser ese primer lugar porque ya al llegar el psicoanalista es un pasaje que se tarda años y que acude cuando ya está la neurosis instalada en la enfermedad pero esos elementos comunitarios básicos que hoy actúan connivencia con esos comportamientos negativos no es que el niño tenga que ir al psicoanalista es que los profesores tienen que tener conocimientos psicoanalíticos y ellos también estar bien sanos y una autoridad social como tuvieron antaño claro porque ocupan ellos ocupan una posición muy importante los profesores cada uno ocupa un lugar muy importante en el sistema social para que toda la máquina funcione bien el engranaje bien y ellos tienen una responsabilidad de estar bien ellos es llamativo también una película de Alma Fuerte que fue un poeta y maestro argentino muy importante pensando en la figura del maestro porque si recordáis ya en nuestra época teníamos ya no un profesor en primaria sino que empezamos teníamos un montón de profesores entonces esa relación transferencial con el maestro o ese conocimiento que el maestro tenía de la evolución del niño se pierde ya es tengo unos niños en esta hora y otros niños en otra hora como que hay un alejamiento que se van instalando cosas en el sistema que en lugar de favorecer ese cuidado y esa educación para hacer acceder a ese mundo a lo social yo creo que hay como eso como que no se impliquen demasiado que no quieran demasiado su trabajo hay una deshumanización que no tiene mucho sentido es decir que es sin padre la cuestión porque el maestro ocupa el lugar de un padre director de uno que dirige pero sin padre entonces a todos los cerebros importantes los echaron de los hospitales entonces dejaron a los chicos recién egresados a cargo de una cosa que no se pueden hacer cargo necesitan un padre necesitan un maestro detrás necesitan que pase el profesor y digan no no fíjate bien que este síntoma tiene que ver con esta otra cosa digamos como es esa abolición del padre pero es lo que hablábamos al principio de los mayores es esta cuestión a la que estamos llegando ahora que no es están transmitiendo que los mayores se tienen que quitar por una cosa de la horda primitiva de eliminar a la cabeza mayor lo están queriendo eliminar por eso esa posición de padre en la sociedad se ve muy bien ahora reflejado en lo que está pasando con el rey don Juan Carlos con el rey emérito porque es justo con los mayores en Totten y Tabuca dice que a los reyes a los soberanos siempre hubo que tener ciertas leyes para protegerles desde las épocas primitivas porque todo el mundo quería ocupar el lugar del soberano entonces también recae toda la ambivalencia el odio el querer matar recae ahí sobre él ¿no? y es que parece que es un poco lo que estamos haciendo lo que está pasando en este momento con esa figura ¿no? pero eso que se ve ahí a nivel social debe estar pasando también con cada mayor cada padre ¿no? no sé digo o pasa en el sujeto la una fíjate ocupar ese lugar ¿no? bueno ¿sabéis? ¿sabéis una cosa muy importante? que en un minuto comienza el tango y yo opa a bailar bienvenido a bailar a bailar que la vida se va dice el tango que nos despedimos por hoy continuamos la semana próxima y le dejamos con tanto entusiasmo con tanto entusiasmo no perdemos nuestro entusiasmo para la semana que viene muy bien tanta pasión gracias buena semana feliz día de la mujer chao chao día de la mujer chao igualmente feliz día ¿sabías que para psicoanalizarse no hace falta estar enfermo? psicoanalizarse es hablar con alguien que aunque no te diga nada sabe lo que te está pasando departamento de clínica grupo 0 somos especialistas en psicoanálisis te atendemos en madrid y también en nuestras consultas online llama al teléfono 091-758-1940 chicoanalizarse chicoanalizarse Gracias.